¿Qué es lo que se hace en Córdoba? Es una fuente de trabajo porque genera más empleo y por eso también lo vamos a acompañar desde el municipio con dos medidas fundamentales. Una, darle una exención a la tasa de comercio durante los seis primeros meses a todos los nuevos emprendimientos que haya de ahora en más. Y también vamos a acompañarlo con una beca para que puedan ir a lo que vamos a llamar la escuela del emprendedor, para que justamente se puedan capacitar en cómo mantener el negocio, cómo generar estrategias de comunicación, de venta, para que el proyecto no naufrague y justamente se desarrolle como corresponde. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!